Perfecto, mejores siluques que he vivido en mi vida, vale, estamos a este, estamos a este, vale, nos hacemos unos cuantos puntos, pero... Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar unas cuantas partidas, voy a hacer misiones del pase, porque quedan 11 días y quiero ya seguir avanzando en el pase, porque quiero jugar con esta arma, macho, que tengo muchas ganas, o sea, que mucha gente me ha dicho que esta arma es como la antigua arma que... Que rastreaba a la gente, como el libro de las abejas, o como, yo que sé, como muchas armas, esas armas que había antiguamente que el misil iba hacia el objetivo, que no sé yo, o sea, es muy fuerte eso que dicen, pero... Pues vamos a probarla, eso sí, hoy no, claro, evidentemente, tenemos que pasar primero el pase de batalla, chicos, entonces, vamos a seguir con las misiones, hoy tengo misiones fáciles, vale, mira, una sería, juega con una partida solo con armas especiales, eso lo hacemos enseguida, de hecho lo voy a hacer ahora mismo Juega una partida en ataque en equipo, si hago ataque en equipo con armas especiales, me contará esa partida, bueno, no lo sé, voy a probarlo Luego tenemos, consigue 120 llaves, hostia, ya voy muy bien, y luego ya tenemos, elimina 15 enemigos con armas de láser, los puntos de combate a muerte, eso es un poquito complicado, son bastantes partidas, seguramente Y luego tenemos derrota 50 enemigos, yo creo que lo puedo hacer todo en un vídeo, pero bueno, no lo sé, vamos para allá, me explico muy mal, porque estoy recién levantado, pero bueno, chicos Para ver, ¿dónde están estos puntos aquí ahora? Aquí, vale, pues vamos para allá, si es que vamos a ir directamente y voy a pillar, ah no, no me he quitado la mascota O sea, bueno, da igual, si no funciona, pues lo hago en otro vídeo, bueno, en otro vídeo no, o sea, en otra partida no, lo voy a hacer en esta partida, o sea, Enrique Una pregunta, ¿las mascotas aquí no se pueden, no chicos? Si no se pueden, entonces lo hago bien, perfecto Vale, voy a intentar ganar la partida, pero tampoco prometo nada, o sea, evidentemente, o sea, yo voy a intentarlo, si luego no gano Hostia, que no voy a ganar ni de coña, o sea, con esta arma, en este modo de juego no se puede, chicos, es un poco F Pero bueno, pues aquí, míralo, aquí estamos, no pasa nada, partida perdida, pues como siempre, o sea, si tampoco, vamos ahora a cambiar las, ¿cómo se dice? Las, las, macho, ¿cómo se dice? Hostia, atentos, vamos a cambiar ahora, chicos, las costumbres en este canal, ¿veis? Perfecto Bueno, lo que decía, así se termina pronto, y ya con las misiones, y ya podemos pasar directamente a las misiones importantes, que serían las de matar a mucha gente Las de disparar, o sea, hacer puntos en combate por, bueno, en combate en solitario, ya me entendéis, es que me expreso muy mal, chicos, porque me acabo de despertar, ¿sabes? Entonces, pues estoy recién dormido Pero bueno, aquí estamos, claro, es que esta arma, chicos, no vale para este modo de juego, pero literal, ¿eh? Literal, esta arma para este modo de juego no vale absolutamente nada, esta arma vale para otros modos, eso es cierto Pero para este modo estaría guay la rebelde, la rebelde sí que podría yo llegar a matar gente, pero aquí no, tío Aquí no, lo que pasa es que, claro, chicos, ya sabéis, estamos haciendo las misiones, o sea, si estamos haciendo las misiones Evidentemente no vamos a estar cambiando ahora de arma, ¿me entendéis? Quiero hacerlo rapidito Y es lo que hoy, es lo que hay, tío, es lo que hay, me matan y punto, o sea, de hecho vamos a perder esta partida, así terminamos rapidito Y nos dejamos de tontería, venga, va, vamos para adelante Me llevo quien sea, ahí, vale, pues ya está, vamos para allá, ya está, mucho más ganas, venga, va, mata al último que queda Y nos vamos a la siguiente partida Vale, chicos, pues creo que queda poquito ya para pasarnos el pase, veis, ahí está, ahí está Lucha en equipo, una partida, luego una partida solo usando armas especiales, bien Y poco más, luego haremos la de las kills y ya está Ahora ya puedo dedicar todo mi tiempo, cuando nos hemos quitado esta partida, o sea, estas misiones de encima Me puedo dedicar 100% a las misiones complicadas, que son, bueno, no son complicadas, pero son las que más me van a tardar Serían armas de láser, enemigos y combate a muerte Vale, pues me tengo que ir a un mapa Combate a muerte, o sea, y tengo que jugar con estas armas que son las que tengo yo de láser Me voy a subirla un poquito, me voy a subirla un poquito, un poquito solo, ahí estamos Venga, ya tenemos armas medianamente buenas, las tenemos equipadas Vamos a ir a un mapa en combate a muerte ¿A dónde vamos? Vamos a ir aquí, vamos a ir a la piscina Y voy a intentar, chicos, matar gente y hacer punta, hostia, es que va a ser imposible Bueno, da igual, yo voy a jugar una partidita aquí en la piscina Voy a intentar hacer lo que pueda, y luego iremos al mapa que a mí me gusta E intentaré, chicos, hacerme partidas en solitario Intentaré quedarme callado para sacarme las partidas Es que si no, no voy a poder sacarme las partidas Es que yo lo voy avisando para que la gente lo sepa O sea, si no lo hago callado, no voy a poder hacerlo Así que lo voy a intentar, ¿vale chicos? O sea, ahora no, evidentemente ahora voy a jugar bien Intentar hablar un poquito, aunque la partida está empezada Por cierto, chicos, no están muy guapas estas armas, tío De aspecto, quiero decir, están bastante guays, eh Ojalá las tuvieran subidas al máximo, pero es que valen pasta, tío Subirlas, ¿entendéis? No tengo yo ahora mismo mucho... No estoy muy por la labor yo De ponerme a mí ahora mismo, chicos, a subir las armas de nivel, ¿entendéis? Cuestan bastante caras Vale, lanzamos los chirurgers por ahí Y bueno, y 80 años tardan Hostia, tío, qué malos hoy con estas armas Cuando no apunto con el gatillo, tío ¡Joder! Venga, va, para eso tienen los gatillos Tú utilízalos, utilízalos ahí Vale No he matado a nadie, perfecto Yo creo que no he matado a nadie Oye, pero ni tan mal, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que no las tengo subidas al máximo Si las tuviera subidas al máximo Yo creo que estas armas serían buenas, ¿eh? Sí, a mí me pinta que sí Yo creo que sí Oye, a ver si hay alguna nueva camitación comerciante Si queréis hago camitación comerciante en un minuto Pero, chicos, no puedo entrar a la otra cuenta Si no puedo entrar a la otra cuenta No puedo hacerlas actualmente Cuando pueda entrar, lo haré, ¿vale, chicos? Haré las camionetas del comerciante en un minuto Que yo sé que os gustan mucho u otros Esas cosas Aunque ya no las haga Porque ya no puedo entrar hasta que actualicen en España La actualización de esa que pusieron en México ¡Hala! Me ponen una partida empezada de mierda Como siempre, tío Aquí he pisado Le voy a flamear todo lo que me da la gana Y nada, ya vale Pero bueno Vale, estamos a punto de conseguir la misión de las llaves Me voy a otro sitio, tío Es que da un poco de vergüenza Cuando te meten en partidas que están completamente terminadas, tío En vez de ponerte en partidas llenas, tío De ponerte en partidas terminadas para rellenar la mierda de partidas Que ya están jugando otras personas O sea Que para Para Hacer feliz a unas personas Joden a otras, tío Es decir Como otras personas Están jugando Y Hay poquita gente Meten a otras que están empezando a jugar ahora Para que Para rellenar el hueco de las otras Que me da igual las otras Que los pongas a todos como gente Del principio Joder Ay, mía, qué pesados son, tío Macho, de verdad, eh Joder Y todo porque ponen Y todo porque ponen Al O sea Todo porque el juego lo ponen como Por niveles Es decir Toda la gente de un nivel Con armas específicas En un sitio Y los separan a todo el mundo Y por eso no hay gente jugando Normal Si pusieran las partidas como antes Que todo el mundo está con todo el mundo Pues Evidentemente Sería pit to win A la que lo esté pensando el juego Eso es cierto Pero habría mucha gente jugando Eso también es cierto Pero bueno Cierto, chicos No se puede hacer eso Pero bueno Antiguamente era así Y todo el mundo estaba feliz Y a todo el mundo le gustaba Pero bueno, nada No se puede, no se puede A ver Es cierto Vale, a ver Matamos aquí Es que claro Si hacen eso Entonces sí que sería el juego Más pit to win Que he visto en mi vida Pero sería el Mamos El 100% pit to win ¿Sabes? Eso sí que sería pit to win Ya vale Porque entonces podría ir a todo el mundo Que tiene O sea, a todo el mundo Junto con todo el mundo Eso no se puede hacer Porque yo tengo por ejemplo Imaginaos, ¿vale? Esta arma Y hay un chaval Que tiene La del principio del juego Bueno, pues lo matamos Lo reventamos al pobre Pero bueno Cierto Vale, matamos a este Oye, y no voy mal Chicos Con las armas de láser O sea, es decir Estas armas que estoy utilizando Evidentemente No están subidas al máximo Pero estoy matando con ellas Yo creo que Lo puedo hacer bien ¿Cuánto me falta? O sea, pregunto Poquito ya, ¿no? Poquito, poquito, poquito Vale, a ver Pim Vale, ¿te ha gustado eso? Y yo no lo he matado Pero bueno, no pasa nada Ay, esa escopeta, tío Yo no la pillé Sí, sí, sí La tengo, la tengo Es que la quería Esa escopeta la quiero yo Oye, tenemos que hacer algún versus Que hace tiempo que no hacemos un versus, tío ¿Cuál será mejor, chicos? Chicos, esa escopeta De color morado Esa tan chula Que parece un animal O la rebelde Que yo utilizo, tío Es que no lo sé Ahí estamos Vale, chicos Tenemos la misión De matar a 15 enemigos Con Bueno, con Con estas armitas Ahora voy a hacer un pequeño corte Y nos vamos a otro modo de juego Y hacemos otro pequeño corte Que tengo que hacer las misiones Ahora de los puntos Que no las voy a hacer seguramente En este vídeo Porque me va a costar un huevo y medio Y más, ¿sabes? Es una misión bastante complicada, chicos Ahí sí que hay que jugar muy bien ¿Sabes? Mira, y le irá ¡Pam! Uy, casi le mato la mascota Esta no está guapa, ¿eh? A ver Vale, matamos a este Lanzamos una bomba por allí Lanzamos otra por aquí Oye, ni tan mal esta arma, ¿eh? Esta arma me gusta Lo que pasa es que es muy fea de aspecto Pero, joder Vale, vale, vale Vale, vale Me cárgala, por Dios Joder, macho Qué lindo son Hostia, pero no es demasiado buena esta arma Joder, macho Que me sacó 300 puntos Joder Está bastante bien, ¿eh? Y voy en segunda posición Ni tan mal, macho Vale Se nota que soy bueno jugando Vale, perfecto Vale Pim Pim Y pim Ahí estamos cambiando un poquito de armas Utilizando los shirukens Estoy aprendiendo, chicos A utilizar los shirukens Mejor que antes, ¿eh? Míralo Que no te lo hacks ¿Cómo sabía que estaba detrás de él? De cabeza sapiens este ¿Qué tal coño? A tu casa Chicos ¿Cómo sabía el tío que estaba Yo detrás de él? Si este juego no es como el Call of Duty Ni como ningún otro juego del mundo No se escucha los pasos por detrás O sea, creo yo, ¿eh? Cuidado A lo mejor si se escuchan Ah, la caja de Tío, y lanzo la caja de Pandora Y no mata absolutamente a nadie, tío O sea, es que Qué vergüenza, macho Y voy en segunda posición No lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? Pero nada Perfecto Mejores shirukens De mi vida Vale Pasamos a este Pasamos a este Vale Nos hacemos unos cuantos puntos Pero ¡Ostras! Y he hecho la misión Directamente en este vídeo O sea, en la misma partida Madre mía Pues ya tenemos todo hecho Vale, chicos Pues ha quedado bastante guapo, ¿eh? Casi ganó la partida En mi sueño Por supuesto Porque el tío ha hecho el doble que yo Vale, pues vamos para atrás Y vamos a cumplir Y otra misión más Pues ya está Y tendríamos todas las misiones Que queríamos hacer En este vídeo Ha salido perfecto Justo en el tiempo Perfecto 10 minutos de vídeo Y las misiones han salido perfectas Vamos ahora, chicos A pillar todas las recompensas Primera recompensa A ver lo que nos dan Vale Nada Muy bien Me gusta que las cosas salgan bien Vale, luego tiene La siguiente partida Que sería O sea, la siguiente recompensa Que sería Ataque en equipo Nivel 60 ya Perfecto Luego tendríamos La de las 120 llaves A ver cuánto nos dan Otro nivelito Ahí está Nivel 61 Poquito, poquito, chicos Voy a ir alcanzando Para conseguir el arma que quiero Luego derrota 50 oponentes Ahí la canjeamos también No nos dan nada No den machucadas Ponen más cara Los niveles de mierda Vale, luego tenemos 15 enemigos Con armas de láser Eso me ha costado bastante Porque no tengo un arma de láser Que tenga mucha potencia Nivel 62 Y poco más Me faltaría ya La del combat a muerte Que lo voy a hacer prontito Me quedan 5000 puntos Trofeos No tengo ganas de jugar En el competitivo Porque no da nada No da incentivos Para seguir jugándolo Pues ya está Tendríamos esto de aquí 50 gemas Que está muy bien Dinerito Que tengo que ir recuperándolo Porque me he gastado 2 niveles En subir de nivel El arma de los láseres Y tenemos la pala Bastante chula Del battle royale Vale Poco a poco chicos En estos días Completaremos esta página de aquí Que nos falta esto Y esto Y luego ya La última página Sería la recta final Hostia 80 gemas Muy bien La recta final Para conseguir La nueva arma Chulísima Muy guapa Así que nada chicos Esta semana ya ¿Qué día estamos? No lo sé Esta semana vamos a probar La nueva arma Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao